Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón y en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, y con esta serie de ejemplos maravillosos, Dios nos quiere hablar de una manera muy especial a través de este que vamos a contar. Un día, Dios empieza a ver que la gente en la tierra estaba toda estresada, que la gente corría, que la gente no tenía tiempo ni para comer, ni para nada, ni para estar en la casa con la familia, ni para ir a misa, ni para leer la palabra. Y entonces, Dios decidió reunir a los ángeles. Y les dijo, miren, yo estoy preocupado por la gente. La gente corre para todos los lados, la gente no tiene tiempo para nada. ¿Cómo es eso? ¿Qué podemos hacer? Y sí, efectivamente, vinieron los ángeles para la tierra y empiezan a ver a los papás ocupados en el celular, a las mamás cocinando, bueno, los muchachitos jugando, viendo televisión, estudiando, de todo, ocupados todo el día. Y llegan los ángeles al cielo y le dijeron, sí, señor, la gente está ocupadísima, de domingo a domingo. No tienen tiempo para ti, no tienen tiempo para orar, trabajan los domingos también. Y dijo Dios, bueno, ¿y qué pudiéramos hacer? Primero, para que la gente esté más tranquila, y segundo, también para que me dediquen un tiempo para mí. Y los ángeles se quedaron pensando, y unos le dijeron, señor, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no le pones una horita más a cada día? En vez de que el día tenga 24, ponle 25 horas, días de 25 horas, ¿para qué? Para que ellos hagan lo que sea, descansen, trabajen, en 24 horas, y la horita tuya, una hora para ti cada día, señor, para que lean la palabra, para que reposen, para que oren en familia. Dijo Dios, bueno, vamos a probar. Y empezó Dios, sin que supieran en la tierra, a crear días de 25 horas. Y se pone Dios a mirar para la tierra, y ve la gente, ¡corría más! La gente más estresada, más cansada, dijo a los ángeles, ¡vayan a la tierra a ver qué está pasando! ¿Les di una hora más, para que pararan, para que descansaran, para que hablaran conmigo para orar? Manda a los ángeles para la tierra. La gente no se daba cuenta, y vienen los ángeles y ven toda esa carrera de gente, haciendo toda la carrera más apurados, y en la hora que Dios les dio de más. Trabajaban más, hablaban más, miraban más televisión, y llegan y le dicen a Dios, mira, señor, la hora que tú les diste, ahora sí que se volvió peor la cosa. Ahora trabajan más, están más ocupados, más estresados. Y Dios se quedó triste, amigos. Entonces, ¿cómo vive usted? ¿Estresado? ¿No le alcanzan los días? ¿Usted trabaja los domingos? El domingo es el día consagrado al Señor. El domingo es para que usted descanse, usted mismo, usted misma, tú jovencito. Para que tú descanses, pero para que tú también, dedíquese el tiempo para Dios, para encontrarte con Dios, para ir a la Eucaristía, para leer la palabra, para escuchar a tu papá, a tu mamá, para estar con tu familia, para visitar un pobre y ayudarlo, para visitar un enfermo. ¿Cómo están viviendo ustedes, papá? ¿Usted qué hace los domingos? ¿Mamá? ¿Usted qué hace durante el día muy ocupada? ¿Y el tiempo de Dios? Dios, cuando ustedes le dediquen a Dios su tiempo cada día, les alcanzará más la plata, tendrán más alegría, tendrán más paz, tendrán más salud. Entonces, dediquen un tiempo para callar. ¿Qué es lo que les produce tanto estrés? ¿Cómo está su relación con Dios, con la Virgen, con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Y amigos, amigas, con la alegría que nos da Dios y la Santísima Virgen, vamos a escuchar y aprender. Un día, en un campo, iba un señor con un jovencito, caminando así. Y entonces, ellos ven unos zapatos de alguien, y allí están recogiendo la cosecha, miraron y están recogiendo. Uno de los obreros, a lo mejor, se quitó los zapatos y los dejó allí, o para no llenarlos de barro, para lo que fuera. Entonces el jovencito le dice al señor, mire, vamos a hacerle una broma, vamos a esconderle los zapatos. Pero la otra persona, muy linda, le dijo, no, nosotros no sabemos de quién son, no le vamos a hacer eso. A lo mejor se puede asustar, se puede preocupar que se quedó sin zapatos. ¿Por qué no hacemos otra cosa mejor? Yo tengo aquí un dinero, yo siempre comparto dinero con los pobres, doy ofrendas, entonces yo tengo aquí un dinero. ¿Tú tienes allí algo más? Vamos a ponerle un poco de dinero en los zapatos. Eso sí es una sorpresa bonita. Y el muchacho, pues, sacó algo y se lo dio. Y el señor sacó dinero. Y Iván y en los dos zapatos distribuyeron el dinero. Y se escondieron, amigos, a ver cuál era el dueño de los zapatos. Sí, al rato, viene un señor no tan mayor. Viene arreglándose la camisa del trabajo de recoger la cosecha. Y viene a ponerse los zapatos. Y cuando él se va a poner el primer zapato y va a meter el pie, ve que hay algo allí. Y entonces saca esos billetes, Dios Santo, y el otro zapato, otros billetes. Y este hombre se ha puesto de rodillas. Y llorando le decía a Dios, Señor, te doy gracias. Tú de verdad vives, Señor. Tú eres un Dios de misericordia. Gracias porque yo te había pedido. Tú sabías que yo necesitaba comprarle a mi hijo la medicina. Que no podía llegar a la casa sin la medicina porque mi hijo tiene fiebre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has mandado este dinero. Que fuiste tú quien me lo pusiste aquí. Y este señor y el otro muchacho, también, amigos, también dejaron brotar unas lágrimas de sus ojos. Qué hermoso, amigos, cambiar las chanzas pesadas, las bromas pesadas, por actitudes así, lindas, preciosas. Vamos a ayudarnos, amigos. No le hagamos bromas pesadas a nadie. Vamos a hacerle la vida más agradable a los demás. Amén. 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 www.radionatividad.com Continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno amigos, amigas, continuamos con estos cuentecitos y le pedimos a Papá Dios que nos regale su Espíritu Santo para que cada enseñanza nos llegue al corazón y nos sane el corazón. ¿Saben para qué? Para ser más felices, más alegres, más prósperos. Vamos a escuchar. Pedro y Juan eran amigos de infancia. Un día se enemistaron por un pequeño motivo y desde entonces fueron alimentando resentimientos y no se volvieron a hablar más. Vivían cerca. Solo un riachuelo, un río, unas poquitas aguas separaban sus propiedades. Un día apareció por aquellos lugares un albañil en busca de trabajo. Llamó a la puerta de Pedro y le ofreció sus servicios. Pedro le pidió que construyese un muro que sirviese de límite de separación entre sus tierras y las de su vecino, porque él estaba muy disgustado con él. Y después de contarle al albañil su problema con Juan, le pidió que le hiciera ese muro bien alto, porque no quería volverlo a ver ni entrar ni salir. Y el albañil empezó su trabajo mientras Pedro salió a ocuparse de otros asuntos. Al atardecer, cuando Pedro volvió a casa, se encontró con una sorpresa. El hombre había construido un puente entre las dos propiedades y no un muro, como él se lo había pedido. Molesto por la situación, estaba a punto de recriminar, de regañar al albañil por haberle desobedecido, cuando vio que el amigo Juan, el vecino, venía hacia él y le decía, Pedro, me doy cuenta ahora de que eres un amigo de verdad. ¿Por qué has mandado construir un puente entre nuestras propiedades, a pesar del malentendido que tuvimos los dos? Al oír esto, Pedro salió a su encuentro y le dio un fuerte abrazo. Y el albañil, que presenció la escena, se despidió. Pedro y Juan lo invitaron a quedarse, pero él respondió, Muchas gracias. No puedo detenerme. Tampoco les voy a cobrar nada. Me voy, porque yo tengo que seguir construyendo puentes. No quiero que nadie construya muros. Quiero seguir construyendo puentes, que donde haya dos personas enemistadas, se vuelvan a tratar como hermanos. Yo quiero seguir construyendo puentes. No quiero más muros. Uy, amigos, después de esto, amigos, yo creo que no hay comentarios. ¿Qué albañil? Hoy está ese albañil tocando a la puerta de su casa para ofrecerle sus servicios, papá. Mamá, Dios le quiere ofrecer. Ese albañil, que es Dios, Jesús de Nazaret, le quiere ofrecer sus servicios a usted. A ustedes, a mí también. A ver, ¿a quién necesitamos acercarnos? ¿De quién estamos divididos, separados? ¿De la suegra? ¿Del esposo? ¿De la cuñada? ¿Del compañero de trabajo? Vamos a pedirle a papá Dios, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, queremos tener un corazón puro, limpio. Borra, Señor, de nosotros todo rechazo, todo malentendido. Derriba, Señor, los muros. Puedes disponer, Señor, en nuestras vidas derriba muros y construye todos los puentes que quieras. Bendito y alabado seas, hoy y siempre. Amén. 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 Todos los días, todos los meses, todo el año, Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad Dios va delante de ti Él no te dejará ni te abandonará No temas, no te desanimes Y continuamos amigos con estos ejemplos Y con la ayuda del Espíritu Santo Vamos a escuchar lo que Dios nos habla Paseando por el bosque Un hombre vio a un leñador cortando leña Se le acercó Y observó el esfuerzo que hacía el hombre Para cortar los trozos de madera Sudaba mucho Y sus manos estaban encallecidas Por esa actividad tan pesada Apenado ante la situación de ese pobre leñador Pensó en ayudarlo Y al ver que la sierra que estaba utilizando No estaba afilada Y dificultaba el trabajo del leñador Le dijo Señor, perdone ¿Usted ha intentado sacarle filo a esa sierra? Si lo hace, le facilitaría el trabajo Y sin dejar lo que estaba haciendo el leñador le respondió Yo tengo mucho trabajo Yo no tengo tiempo para ponerme a afilar la sierra El caminante que pasaba le dijo Pero señor Es que si usted afila bien la sierra Entonces trabaja mejor No se daña sus manos Va a ahorrar tiempo Va a producir más Va a trabajar con mayor facilidad Yo lo afilaré cuando tenga tiempo Por ahora tengo que seguir trabajando Porque tengo plazo para entregar la leña Este buen hombre Sacó la conclusión De que el leñador No había entendido Que si se detenía un poco Para afilar la sierra Para seguir cortando la madera Entonces se iban a mejorar sus manos Iba a terminar el trabajo más rápido Conservaría su salud Él no entendía Que sacando un poco de tiempo Podía más bien ganar Mucho más tiempo Mucha más salud Mucha más paz Y mejor cantidad de dinero A cuantos nos pasa esto No queremos detenernos Y seguimos trabajando Perdiendo la salud Los hijos descuidados La casa descuidada La esposa descuidada El esposo descuidado Y como se dice Las ganancias muy regulares A veces no nos detenemos Ni siquiera No tanto para afilar Para mejorar el instrumento de trabajo Sino Para ir a misa Para leer la palabra de Dios Para escuchar a la esposa Para escuchar que su niño Está aprendiendo a leer Y le quiere leer Las primeras palabras Amigos oyentes ¿Cómo están ustedes? ¿Están cansados? ¿Una semana? ¿Otra semana? ¿Ustedes se detienen los domingos? El domingo Es el día de bendición Para ir a la Eucaristía Para leer la palabra Para estar en familia El domingo No se debe trabajar Entonces amigos Vamos a detenernos Cada uno miremos Cómo estamos en la vida Cansados No quiere pararse Detenerse un poco Para hacer una buena confesión Para ir a la Eucaristía Para leer la palabra Para comer con su esposa Con sus niños Que Dios y la Virgen Nos bendigan a todos Y nos ayuden A vivir felices Como Dios lo quiere Amén ¡Gracias! 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 Gracias por haber escuchado Estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer Que todo es posible para Dios Y por haber estado En sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM